Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La historia real Eternamente La historia real La historia real Fikret Fikret ¿Cómo puede ser más grande? ¿Cómo puede ser esto más grande aún? Mira, habla con Ezra Encuentra una salida, ¿está bien? Mudarla a otra casa o encontrarle otro empleo Ahora es justo a tiempo, ahora es justo a tiempo, a tiempo Fikret ya no puede trabajar contigo Mira, estoy a cargo de la compañía que estamos discutiendo en medio del camino Gracias por venir Sí, bueno, hola, ¿qué? ¿Hay algún problema? Te llamo porque el ex marido de Ezra se metió a su casa hace un momento y trató de lastimarla ¿Qué tal? ¿Qué tal? El hombre desapareció? Por cierto, lo que te dije es muy importante No digas nada en absoluto de la charla Especialmente a Kimet, ¿sí? Claro que no Mira, incluso mi hermano confía mucho en mí No hace nada sin mi consentimiento Te lo dije, los tendré bajo mi control No te preocupes por eso Quiero que te relajes, ¿está bien? Nos vemos Hasta luego Hola, tía Hablando del maligno Saludos a mi prima, ¿eh? Lo haré No lo creo Estaba segura de que no vendrías No tengo mucho tiempo, Reijan Paso Adelante Pienso que... Estarás preguntándote por qué quería que vinieras aquí Este sitio es privado Me siento tan vulnerada por lo que sucedió contigo Por lo menos, este es el lugar más seguro Señora Esma, no tenía intención de atraparla Recién he sido testigo y créame, si tuviera elección, elegiría no poder serlo Pero fuiste testigo Así es ¿Qué es lo que piensas hacer? Nada Nada en absoluto Además, es deshonesto pensar en interferir en las relaciones de las personas Con esa respuesta veo que aprovechas la oportunidad, ¿verdad? Señora Esma Yo nunca la he considerado a usted como una adversaria Lo digo con todo mi corazón Tal vez pueda convencerla Pero es verdad Francamente, todo lo que quisiera es poder ayudarla de alguna forma Espero que comprenda bien mi intención No es mi deseo Que se sienta mal por lo que sucedió O que pueda sentirse acorralada ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Y por qué no estás en paz conmigo de ninguna manera, Kimet? Fuiste y confiaste en mi enemigo No entiendo de lo que estás hablando A Esma le diste las cartas De eso hablo ¿De qué cartas hablas? No me atormentes, Kimet No hagas eso y no actúes como tonta Tú y tu hija fueron las primeras en venir aquí ¿Conoces a Esma también? No me grites, Reyhan No entiendo nada de lo que me estás diciendo Tú viniste a espiar a mi casa Y también viste ese paquete Sabías exactamente lo que había en él No sé de lo que estás hablando No me importa y no lo sé Si no construiste tu vida en una mentira Puede ser mucho mejor entonces Te lo advertí todo el tiempo Como hermana hice todo lo que pude Mira, te lo advierto de nuevo El poder de Esma es mucho ¿Qué tanto estás tratando de conseguir con todo eso? Deberías evaluarlo de nuevo Nos vemos luego Lo que dije del respeto al apellido de la familia También es aplicable para mí Esto no es lo que pareciera Nosotros dos Garip y yo tenemos Una historia completamente diferente Si no hubiera sido así No lo hubiera dejado entrar a mi vida Nunca he hecho concesiones Ni modificado mis principios y valores en la vida No pienso hacerlo ahora No pretendo hacer cosas a escondidas De ninguna manera lo haría Solo necesito tiempo para decidir Solo necesito tiempo para compartir esto con mis hijos Eso es todo lo que pido Y nada más Señora Esma, para el amor nunca es tarde No hay nada de que avergonzarse Lo que vive es Algo hermoso y muy especial Puedo imaginar Cómo se sentía su corazón Porque la conozco Pero usted no No tengo problema Yo solo puedo ser feliz por usted Y estoy muy feliz por ello Y entonces Quieres decir Que estás pensando en apoyarme ¿Verdad? Señora Esma Señora Esma Mire, usted se convirtió en una gran guerrera Porque esta vida no ha sido nada fácil para usted Pero de alguna manera Esta vida le ofrece algunos regalos Lo principal es conseguir estos presentes Por ejemplo En lugar de preocuparse Por que sus hijos sean más felices Buscar descubrirse A usted misma Otro ejemplo Dejarse llevar por los momentos En que tocaba el piano Señora Esma Considere esto también cuando decida Como de costumbre Resulta fácil para ti decir eso Como no estuviste en ese desayuno Es por eso que no sabes Lo que ellos dicen a veces Buscan cualquier oportunidad Para lanzarse contra Garib Aún el mismo Osmán Señora Esma No importa si la tormenta es grande o pequeña Si arrojamos una piedra Al agua Esta producirá ondas Luego Entonces esas ondas desaparecen Como si nada hubiera ocurrido Lo que quiero decir es que El agua finalmente vuelve al equilibrio Usted acaba de hallar el valor Para arrojar la piedra Enloquecerán Tendrán que acostumbrarse Ya no son unos niños Son unos hombres adultos De alguna manera reprimirán sus emociones Y tendrán que entenderla ¿No debería pensar Que le pueden hacer algo a Garib también? Claro que no Mire señora Esma Déjeme a Faruk Voy a convencerlo Él es una persona prudente Él los convencerá también Señora Esma Esta es la primera vez Que encuentra la oportunidad De ser feliz en esta vida No pierda la oportunidad Sus hijos no pueden querer Castigarla por eso Y además ni siquiera Tendría que responder por ello Solo hágalo Pero querida Muchas gracias Muy bien hecho No me avisaron Estabas con nada Por eso no lo hicimos Pero nosotros Ya estamos a punto de irnos ¿Y qué? ¿No te bañas Ureya? No No me siento bien Mejor tomaré una ducha ¿Entonces irás esta noche? ¿A dónde? ¿Entonces nadie te dijo? Ay, lo siento ¿Sabes que Burcu Nos llamó para invitarnos A cenar a los jóvenes De la familia? No sabía Ay, lo siento No le digas a Osman De todos modos ¿De acuerdo? Ella quiere sorprenderlo Creo que ella Le informará Probablemente Está bien, está bien Ella lo hará Lo hará Vamos No me siento bien Me siento agotada Ayúdame Masif ¿Podrías traerme mi auto? Está bien, señor Gracias Gracias Hermano Señor Murat ¿Comienzas a escabullirte de nuevo? No, hermano Simplemente me vi con amigos ¿Entonces hay relación Entre esto Y declarar tu amor a Badé? ¿Qué pasó? Te vi mientras ibas a la cocina En la víspera de año nuevo No hablamos No lo necesitaba Supongo que no viste Al señor Coray Creo que vino a verla Sin invitación Badé me dio una buena lección ¿Te digo algo, hermano? ¿Ella insinuó algo? ¿Se aleja todo el tiempo de ti? Badé solo enfatizó Que eran amigos Y su mirada No sé Solamente se siente Me mantuvo cerca Lástimó mi corazón Lo hizo Hermano ¿No estará confundida? ¿Eh? Quizás eligió a Coray Como una salida Porque es obvio Que no podría funcionar contigo ¿Qué tan obvio? ¿Qué quieres decir? Es obvio ¿No lo ves? La casa Tu madre Las cosas que viviste antes La señora Nurgul No tiene más opciones Ellos son solo excusas ¿Se va cuando me atormentó? Lo hizo Si es tan amable ¿Por qué no habló conmigo Desde el principio? ¿Eh? No importa No debería deprimirme El hablar de estas cosas Y no debería molestarte Voy a cambiarme Buenos días, Burcu Quiero hablar contigo Algo muy importante Estaba a punto de llamarte Para invitarte Estoy en la casa de mi padre Hay una pequeña reparación Que debo hacer Estaba a punto de pedirte Que vinieras conmigo Así hablaremos fácilmente Y tal vez tenga Una pequeña sorpresa para ti ¿Sorpresa? Verás cuando vengas, mi amor Está bien Nos vemos Cuídate He llenado el tanque, señor Está bien, gracias Nos vemos luego Que tenga buen viaje Cariño Dijiste que decidiste Bueno, vamos a conocernos De acuerdo Pero con una condición Que mi padre venga con nosotros ¿Tu padre? Pero tu padre no puede venir Cariño Si invitamos a tu padre Deberíamos invitar a Sureya también Está bien que venga Emir, tu padre y Sureya Ya conocen desde hace tiempo a Khan Creo que tú Si no viene mi padre Yo no pienso ir El transporte ha llegado Nos vemos, tía Pelín Nos vemos Tu hijo es una perdición Nacional, Begum ¿Qué voy a hacer, amiga? Mira nada más eso ¿Él se metió en su casa? Escucha, jefe Creo que Fikret También tiene razón En un punto Que es que no podemos hacer Que lo arresten Por chantaje Porque estaba con su ex mujer ¿Ni por allanamiento? No Él puede decir Que fue a visitarla Pero allí lo atacaron Nos perjudicaría Si dice que tiene una relación O alguna otra cosa Que sea similar a eso Akif Mira Debemos demostrar Que es el hombre Que nos chantajeó ¿De acuerdo? Sí, él va a causarnos problemas Si no lo hallamos Por eso urge Fikret dijo Que no me involucre en esto Si yo no hubiera llegado Estaría en problemas También me preguntó Por qué fui Apenas puedo creerlo Sabes que algunas personas No ayudan en nada Él jamás dice nada No quiere enviar a Ezra A ninguna parte Ya Mi paciencia Ha llegado a su límite ¿Cuándo crecerá este hombre? No tengo idea Espero que sea Antes de que se tope Con la pared Ni hay otra cosa Cuando vi a ese hombre Que se tambaleó Por un momento Pensé Lo he visto en otra parte ¿El ex marido de la chica? Así es Conozco a ese hombre Me volveré loco Si dices que lo viste Lo podrás recordar Si quieres Puedo ordenarle A nuestros hombres Que lo encuentren También pienso Que lo mejor Podría ser Alejar a Ezra De aquí Pero no tengo idea De cómo Puedas resolver Esa situación Está más allá de mí Encuentra ese hombre aquí ¿De acuerdo? Ya casi Lo tenemos en las manos Y con Ezra La verdad No sé Qué es lo que haremos No se hable más jefe Corre Kif Corre Trae una mesa Apenas terminé la lección Apúrate Ya voy Traje café Esta es la parte Más emocionante Zureya No lo puedo creer Ese cambio en el vestir Tocar el piano Fueron por su relación Se avecina una tormenta En la casa ¿Qué vas a hacer? Faruk se opondrá Tendré que esforzarme Mucho amiga Y lucharé hasta el final Y discutiré Si es necesario Estaré a favor De mi suegra Incluso en contra De mi propio marido Escucha ¿Qué otra cosa Podría hacer yo por ella? Su amor se remota A un largo camino Toda esta pelea No quiero nada con Garib Esta fue la razón Amiga piensa Qué tan enraizado Está su amor Seguramente que lo es Mírala ¿Será por eso Que se portó tan rara Contigo? Yo también pensé lo mismo Te juro que pensé lo mismo Como nosotros Tuvimos que luchar Muy duro Por nuestro amor Pero no lo consiguieron En su momento Quizá eso la haya molestado El no haber logrado Separarnos Mírala Has cambiado su manera De ver las cosas Creo que lo hicimos bien Fue muy bueno El amor es diferente En cada edad ¿Verdad? Sí El gran amor ¿Qué es lo que le hizo A la señora Esma? Sí, mira Ella crió a cuatro hijos Renunció a su feminidad Renunció a su propia vida Renunció a todo Renunció a su amor también Sus hijos ya son adultos Y es extraño Que no lo entiendan Y espero que lo hagan Porque tendrán que entender No les queda de otra Quiero decirte algo ¿Puedes ver el sentido Del humor de la vida? La mujer Que comenzó la guerra Contra su propio hijo Por amor Peleará contra Sus propios hijos Somos soldados de Esma Eso es lo correcto Buenos días Bienvenida, Begun Lamento haber venido Sin avisarte O al menos hablarte Antes por teléfono Debo ir Y empezar a preparar El material de la lección Nos vemos Toma asiento Zureya vine a pedirte Tu ayuda Siéntate por favor Emir aceptó Reunirse con Khan Pero con Una condición Él quiere que ustedes Estén en esa reunión También sé que suena ridículo Pero traté de que cambiara De opinión Pero tuvo que irse a la escuela Incluso lo busqué en su escuela Para volver a intentarlo Pero fue en vano Como podrás imaginar No quiero obligarlo Sé que suena muy raro Quiero decir Khan y Paruk No se llevan bien Y Mira, Begun Yo ¿Cómo puedo Decirlo? Vivimos algunas cosas juntos Algo me da vueltas en la mente Y Tengo que Decírtelo Es decir ¿Puedo hacerte una pregunta? Está bien No lo malinterpretes Tu relación sucedió Tan repentinamente Es decir ¿Sabes lo que estás haciendo De alguna manera? Mira Faruk Podría Presuadirte Si no estuvieras Convencida Completamente Ya veo Está bien Gracias Sureya Gracias Pero no tomo una decisión Tan importante Como esta Solo por alguien Después de tantos años Con un hijo Estoy bien con Khan Realmente Estoy feliz Es tan amable Y tan divertido Tú lo conoces bien No necesito decirlo Cada día Él está teniendo Un lugar Más grande En mi corazón Estoy muy feliz Por ti Pero no quisiera Irbegón Soraya Mira Solo tú Puedes convencer A Faruk Solo tú Puedes frenarlo Si él viene Solo me temo Que estarán tensos Y si Faruk Está tenso Emir Nunca le dará Ninguna Posibilidad A Khan Entonces Entonces ¿Crees que Podrías ayudarme Con la situación? Haré lo mejor Que pueda Gracias Me voy Entonces Una cena Está pensada Para esta noche Estaré feliz Si puedes Confirmar Está bien Déjame hablarlo Primero Y luego te llamaré Nos vemos Nos vemos Entonces Cielo Mi amor, ¿tenemos tiempo para esta noche? Te libero de eso por esta vez, porque tenemos otro asunto, Faruk. Por tu tono de voz, es obvio que no es agradable. Mira, Faruk. Emir aceptó reunirse con Khan, pero con una condición, tenemos que ir con ellos. No, de ninguna manera. Para mí también es absurdo, pero no hay opción. Es obvio que ella no tiene otra alternativa y no sería correcto no hacerlo. Pero no es justo, cariño. Bueno, está bien, ¿cuándo es eso? Está bien que acepte al hombre, pero no sé sobre esto. Está bien, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Quizás deberíamos hablar los dos con Emir. Eso no está bien para mí, mi amor, pero me parece que Emir te necesita. Él quiere que estés con él, parece que piensa que te sientes triste y si tú estás allí, él se dará cuenta de que apoyas a Begum, Faruk, de que salga con otra persona. ¿Begum te pidió ayuda? Así es, piensa en lo difícil que fue. Entonces es esta noche. Esta noche. En el tiempo perfecto. ¿Qué le digo? Yo digo que sí. ¿Tengo plan B? Si lo tuviera, ya lo hubiera escogido y se lo habría dicho a Begum. De acuerdo. Está bien, mi amor. Hasta luego. Cuídate. Ahora ustedes dos van a ayudar a Khan a que conozca a Emir. ¿He oído correctamente? Khan, el hombre que dice que te ama. No hables así, por favor. No digas tal cosa. Son solo ilusiones de Fijen. Me enfrenté a él. Vino y hablamos de todo. Ahí, él fue muy claro, Dilara. Khan sabía lo que quería. No luchó débilmente. Y todo esto quedó tan claro como el cristal. Y también estás consciente de que Begum fue a conocerlo a él, ¿verdad? Zureyak, Khan, el abogado, no ha tomado un solo caso en tres meses porque él está pasando sus casos a otro abogado. Bien. Son casi dos meses que Begum y él se conocieron. ¿Y tú cómo lo sabes? Después que nosotras hablamos el otro día, decidí hacer mi propia investigación. Quizá podría encontrar algo. Así que le llamé a su oficina como si tuviera un caso y me dieron esa información. Si él no ha llevado ningún caso... Es que no los ha llevado. Significa que inventó una excusa tan solo para conocer a Begum por alguna razón, Zureyak. Pero Begum fue a su casa y se conocieron. Y Begum no lleva escrito en su rostro que fue novia de Faruk, ¿no crees? Ya, Zureyak, de alguna forma él vio la oportunidad o generó esta oportunidad. Él debió saber quién era Begum cuando la conoció personalmente. Pero, ¿por qué Begum? Insisto, no entiendo nada. Me volveré loca. Yo también no entiendo nada de esto. Faruk se pone nervioso con él y te altera. Sabemos que usa todas las posibilidades. Está bien, pensemos desde el principio. ¿Por qué llegó Fijen apresuradamente? ¿Por qué necesitaba hablar contigo de algo como eso? Seguramente Khan le dijo a Fijen todas las cosas que te dijo. Entonces, ¿por qué no estaba convencida? Déjame decirte una cosa. Hay mucho más atrás y Fijen tuvo cuidado de decírtelo. Pienso que Khan es un problema y mucho mayor de lo que creemos. Así que debes ser cuidadosa. Entonces Begum es quien debería tener cuidado, no yo. Sí, tienes razón. Después de todo, hay un hombre enfermo en nuestra contra. que comí para sentirme mal. Todavía tengo náuseas. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Y nada. Nada, amor. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo hago lo mismo. No he podido levantar la cabeza del escritorio, pero quería escuchar tu voz un momento. ¿Me extrañas? Aunque sea un poco. Ay, por supuesto que te extraño. ¿Y cómo va todo? ¿Quién? ¿Qué fue eso? ¿Fue tan malo? Solo te hice una pequeña broma. Discúlpame. Me siento mal del estómago. Hablemos más tarde. ¿Está bien, señora? ¿Qué pasa? Reyhan llamó. Dice que la espera a las dos en punto. ¿Por qué no vino ella? ¿Acaso me está dando una orden? Señora, su voz sonaba así también. ¿Qué le digo? No entendí. Está bien, está bien. Iré a hablar con ella sin miramientos. Está bien, dile a Mustafa que se prepare. ¿Quieres que hablemos en otro tono, ya que ignoras lo que te dijimos recientemente? Por favor, para. ¿Qué fue eso de meterte a la casa? ¿Qué fue eso? Amigo, me sentí inferior a causa de mi orgullo. ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? ¿Tienes algún orgullo? Estás metido en esto hasta las orejas y hablas de orgullo. Tomaste el dinero que nunca siquiera pudiste imaginar. ¿Por qué estás rondando? ¿Quieres ser puesto en la sombra? Te voy a dar los CDs y te van a meter a la cárcel. Luego vivirás una vida de tranquilidad. Por favor, no, te lo ruego. No quiero volverte a ver más por aquí. No quiero verte a menos que lo necesite. Faruk definitivamente te encontrará. Ellos lo harán antes que puedas entender qué sucedió. Él no parará hasta hallarte. Él no es como los demás. ¿Me entendiste? ¿Entonces qué voy a hacer? Espera. Espérame. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mira! Esta es tu segunda oportunidad. Última oportunidad. ¿Me entendiste? Está bien. Está bien, ¿de acuerdo? Vamos. ¡Muévete! ¡Vete de aquí! ¡Estúpido! Señor Fikret, mire. Está bien, Erra, no discutas. Te encontraremos algo en un edificio seguro. Te mudarás allí, ¿está bien? Yo lo arreglo. No, no. No puedo aceptar lo que me ofrece. Erra, dime qué hubieras hecho si no te hubiera llamado. No me gustaría tener ese miedo. Es mi responsabilidad. No puedo permitir que te hieran por mi culpa. Así que tienes que aceptarlo. Lo lamento. Señor Fikret, mire, esta situación lo meterá en problemas. ¿Quién sabe qué piensa el señor Faruk de mí? Puedo sentir lo que está pensando. Lo dice con su mirada. Creo que la mejor decisión será que yo me vaya. Nunca. ¿Oíste? Si lo hace, significaría que todos ellos tienen la razón. Quizás si la tengan. ¿Qué? ¿Qué significa que tengan razón? querido. Señora Rehan, la señora Esma llegó. Por aquí, señora. Bienvenida, Esma. Seguirás siendo una mala copia cada uno de los días de tu vida, ¿no es así? Como las cosas están a mi favor, estas actitudes me resultan raras. Está bien si estos pensamientos te hacen sentir mejor. ¿Quieres sentarte? ¿Te quedarás ahí? Es duro lo que tengo que decirte. Bien. Quise convencer a mi hijo, pero seguirá involucrándose. También me dijo algo más. ¿Quieres que te diga qué es? Pobre. Te sientes emocionada porque piensas que me tienes arrinconada. Entonces, tu hijo ya dio su respuesta. Y fue antes de lo esperado, ¿no es así? Porque considerando cómo funciona tu mente, no pensaste que esa información iba a llegar hasta mí. quizá por eso no pude dormir en toda la noche. No te había visto antes. ¿Es nueva, mi amor? No, no lo es. Ezra ha trabajado conmigo todo este año, mi asistente. Entonces, quiero pedirte una cosa. Me gusta el café sin azúcar, pero por favor, apúrate. Sí, señora. ¿Señor Fikret, usted? No, muchas gracias. 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 Estoy muy molesta. ¿Por qué? Hay algo entre Zureya y tu madre. Sí, no me mires así. Tu madre invitó a Zureya a los baños. ¿Y eso es todo? Después de que yo entré al baño turco, ellas buscaron salirse rápidamente. Tu madre le extendió la mano, ella le dijo que salieran. Es increíble. Ella siempre tiene cuidado cuando estoy cerca. Esma busca la oportunidad de hacer insinuaciones a Zureya, pero esta vez no hizo un solo comentario. Está bien, Ipek, ¿qué podría haber entre ellas dos? No exagere, ¿sí? No me siento nada bien, Fikret, me siento muy relegada. Todos estos años, todo mi esfuerzo, eso no es justo. ¿Esfuerzo? Mi esfuerzo, mi amor, mi trabajo, todo lo que vivimos y ese fuerte vínculo entre nosotros. Bien, ¿me he enfrentado una sola vez a tu madre? ¿Le he causado algún problema a esta familia? ¿Soy yo la que está excluida? Incluso los sirvientes se ríen de mí en secreto. Son empleados. ¿Empleados? Eres claramente consciente de lo que trato de decir, Fikret, por lo que más quieras. ¿Viniste solo por eso? Fui de compras para aclarar mi mente, pero eso no me funcionó. No entiendo qué puede ser o cómo puede ser posible. Dejé a Ada debido a mi molestia y mi hija la dejó al cuidado de Zureya. ¿Y tú qué dices que soy exagerada? Ve. Aquí está. Voy a volverme loca. Eso sucede cuando uno no está pendiente de ellos. ¿Dónde está ese número? Todo lo tengo que hacer yo. Al final lo pude encontrar. Oh. Me encanta el café turco, pero sin espuma. Es mi favorito. Particularmente cuando no hay otra cosa para acompañarlo al beber. Eh, pidió solo café. Pedí solo café y cuando me miraste pensaste que estoy obesa y que por eso no debería comer nada. Como quería tomar café puro, preferiste no traer nada con él, ¿no es así? Como sabes, hay una pastelería en la esquina. Puedes comprarme chocolates con almendras o galletas. Necesito relajarme y lo haré en cuanto lo traigas. ¿Oíste, Ezra? Eso es todo. ¿Entendiste lo que dije? Espero que sí. Ezra, dámelo a mí. ¿Hola? Gulistan. ¿La niña está durmiendo cubierta? No, claro que no. Por supuesto, no lo has hecho. Solo estás dispuesta a trabajar cuando estoy en la casa. Ponle una manta a la niña y hazlo sin que vayas a despertarla. Que no me entere que vuelve a suceder. Todas son unas torpes. Creo que estás exagerando. ¿Sabes cuánto Gulistan ama a Ada? No, no exagero. Me comporto totalmente normal. Este tipo de cosas suelen pasar cuando se les consiente demasiado. Ella es nueva en la oficina, pero le das tanta importancia y libertad que se atreve a servir un café turco sin espuma. Y luego me mira como si lo que dijera estuviera fuera de lugar o me equivoco. Es el fabricante quien prepara el café. De todos modos, no sé lo que digo porque estoy molesta. El punto principal es que Burcu nos invitó a cenar. Osman no lo sabe, es una sorpresa. Deberíamos salir antes para llegar ahí a tiempo. ¿Está bien? ¿De qué cena hablas? ¿Por qué no me informaste de eso antes? Escúchame, tuve un mal día. Me molesté, así que pude olvidar decírtelo. Pedí café y luego ya trae café sin espuma, ¿cierto? Yo quería algo de chocolate con almendras o galletas y tampoco las trajo. Quería una... Qué desesperación. ¿Cómo trabajan así? Espero que entiendas. Gracias. 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 Gracias.